qué tal amigos de youtube cómo están y bienvenidos a este nuevo gran vídeo de un tutorial de un top de shaders los tres mejores shaders shaders pues para minecraft pocket edition gama baja estos shaders son para celulares de gama baja que ocupan pocos recursos así que bueno acá se los voy a mostrar este es el primero el top número uno el cual pues miren es un palmo hola lobito es un pack de texturas que hace que el juego sea bastante pero bastante hermoso como ven lo que me encanta mucho es el agua se hagan es muy cristalina ahí se ven los pederitos y cuando uno entra vean o sea bastante bien los árboles también me gusta cómo se ve creo que las plantas se mueven esperen un momento acá se está moviendo no sé si los árboles se mueven creo que no pero él sí lo sé bastante pero bastante chulo este es el pack de texturas que yo tengo en la serie de minecraft en un bloque así que bueno este es el primero que me gusta lo voy a poner en noche que no sé cómo se pone noche con el control no recuerdo creo que es acá acá ahora y lo ponemos al mediodía que se ve bastante pero bastante hermoso se ve muy hermoso pero bueno vamos a hacer otra vez ahora y lo ponemos en puesta de sol ahora sí vamos a ver cómo se ve porque no porque no cambia ya está cambiando o sea vean cómo se ve hermoso o sea se ve muy hermoso el atardecer y la noche la noche la noche es preciosa sea la noche la noche es divina es la mejor se los juro o sea vean cómo se ve la noche se ve preciosa se ve bueno acá el agua no se ve también pero o sea se ve muy buena y vean la iluminación de las antorchas que es muy buena o sea me gusta mucho este pack de texturas este es el top número uno si les gusta pues descarguenlo está en la descripción así que pasamos al siguiente o sea se ve bastante bien se ve muy pero muy bien sea para su mundo y corre bastante pero bastante se lo recomiendo totalmente este es el que más me gustó a mí no personal así que bueno si lo quieren descargar es el número uno ahora vamos con el amigos queridos acá estamos con el número 2 que vean o sea es un pack muy bueno un shader muy pero muy hermoso 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 vean se los muestro o sea si se ve la iluminación este shader vean cómo se ve el agua o sea el agua se ve hermosa pero bueno este shader es el del top el que menos me gusta porque bueno el agua se ve muy hermosa pero cuando la vemos nos da lag o sea cuando la estoy viendo me da lag o sea voltea a mirar a otro lado y vean me ha fluido pero veo esta agua y me va con lag así que bueno no me gusta mucho pero de resto o sea si van a ser su casa lejos del agua este pack de texturas es de los mejores o sea se ve hermoso se ve muy pero muy bello vean o sea acá en las antorchas vamos a hacer no sé cómo se ve el atardecer soy mongolo vean el sol o sea vean el sol como se ve vean esa iluminación me encanta se me encanta la estima de lo del agua pero bueno tampoco se puede pedir peras al humo porque es un pack bueno un shader shader que es para dispositivos de gama baja así que bueno no hay que pedir mucho vean el atardecer subimos subimos mi chico donde está el sol mi chico y chico vean ya se ve muy muy bien se ve precioso el atardecer las nubes también hacen ver muy bien el juego me encanta como se ve me encanta mucho o sea es hermoso hermoso vamos a ponerlo ahora de noche para que vean la iluminación perdón que no se va a hablar la iluminación que también se ve bastante bien o sea de noche vean o sea imagínense su juego así sea de noche en una serie sería muy bueno pero muy bueno o sea me gusta bastante este pack también pero lástima lo del agua o sea es lo único que yo le veo pues problema pero de resto un pack de texturas muy bueno o sea vean acá o sea todo escuro y boom la iluminación de los árboles se mueven creo que las plantas también no las plantas no pero bueno este es el número 2 ahora vamos con el número 3 como les dije en la descripción está el link del artista dar a dar a dar a dar a dar a dar vean chicos bueno este es el número 3 amigos este pack de texturas también me gusta bastante van como se ve se hace que se ve nublado pero creo que sólo era como un toque escalofriante al juego me encanta o sea la verdad me encanta mucho este pack de texturas porque hace que el juego se vea como nublado como misterioso es muy bueno el agua también se ve muy cristalina me encantó sea ustedes pueden pensar que esos calamares de ahí están pues fuera del agua pero no sea nos acercamos nos acercamos y es que el agua se ve cristalina o sea se ve hermosa vean los calamares están bajo el agua si los metemos bajo el agua obviamente vean cómo se ve o sea el movimiento es un pack de texturas que si cambio o sea he pensado cambiar el pack de texturas el shader o el shader de mi serie sería por este o sea este shader me encanta es muy pero muy bueno o sea tiene una iluminación y la noche se ve hermosa o sea el juego se ve muy misterioso me encanta me encanta me encanta me encanta la patata vean vamos a el atardecer no recuerdo cómo se ve el atardecer creo que se ve muy épico así que subimos mi chico sube mi chico no se ve no se ve vean o sea se ve hermoso el juego se ve muy misterioso me encanta las nubes vean o sea fue como es muy realista el sol se ve muy bien pero la noche la noche es brutal la luna se ve hermosa o sea la luna se ve como si fuera de verdad una luna creciente vean las estrellas o sea se ve hermoso y la luna vean o sea dígame si no se parece a la luna de verdad es hermoso y la iluminación también es muy buena muy buena o sea vean como se ilumina podemos meternos acá esta cueva que bueno que estaba creando podemos romper un poco rompamos rompamos y vean o sea la iluminación queda es muy buena no no daña pues la vista que hay muchos chades que dañan la vista y es que se ve hermoso o sea imagínense ustedes haciendo una serie de miedo en minecraft yendo por acá hay una antorcha ilumina boom antorcha o sea la noche me encanta y este pack de texturas es de mis favoritos o sea con el primero y este son de mis favoritos son pack de texturas muy buenos vean si iluminamos cerca o sea ustedes pueden pensar que son bloques pero no eso es agua así que bueno amigos como les dije es un pack de texturas muy bueno que me encanta o sea es muy hermoso así que si quieren descargarlo si les interesa alguno de estos pueden ir a la descripción que están allá con mucho gusto lo pueden descargar sin acortadores por mediafire así que bueno chicos esto fue todo si les gustó me encanta la luna si les gustó por favor regalenme un dedito arriba suscríbanse compartan y nos vemos en el siguiente gameplay adiós